Pepe no juega Sí Bueno mis amigos ya producción escogido Quienes vienen este viernes para el talent show De nuestra gente Venga para acá producción Ya lo escogieron Acabado de recibir Calientito tensión El talent show de este viernes van a participar Finito En este talent show Va a jugar Va a participar Betty Y el último integrante va a jugar Pepe Pepe Adolfo ¿Qué pasó? Te hago una pregunta Cancela está ¿Dónde está Cancela? En Miami ¿Este es Miami? Sí No va Pepe Va Adolfo Este viernes Adolfo A ti te hicieron un reto El otro día de Sandro de América Y va este viernes Cambio, 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 cambio Señoras y señores Va finito Betty y Adolfo De Sandro de América Este viernes Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar que Cancel está en Miami Porque si no me deja Pepe Ahí, ahí, ahí Me lleva el palo con Pepe Todos los mil dólares El que haga de Sandro Es porque te quemaste con el mate No, no, tranquilo Este viernes Sandro de América Adolfo Y ahora nos vamos con Encuentra la libra con MMM El que cuida tu salud y tu bolsillo MMM Llama ahora mismo Oye, ya tengo preparado aquí Ocho recipientes Y estoy buscando la libra de café ¿Cuál de esos ocho Es el que tiene la libra Y te vas a llevar 200 dólares Gracias a MMM Mira Óyeme Qué lindo es ir a la farmacia A buscar tu medicina Y que al pagar te digan Váyase tranquilo Que usted no paga nada Eso está de show Con MMM Elite Paga cero En medicamentos genéricos Cero en medicamentos de marca Y cero en insulinas Y es que MMM Elite Te cubre con eso y más Porque también Te cuida con servicios al afiliado Como OTC a tu puerta Y MMM a tu cita Ya tú estás con el plan de show Mil de afiliados Ya comprobaron Que MMM Cuida tu salud Y tu bolsillo Llama y oriéntate Yo tengo aquí Estamos buscando la libra de café Hay ocho recipientes Tengo por ahí Yo lo voy a jugar Estoy aquí cambiando todo hoy Aquí Qué rayo Puerto Rico Completo Tiene la oportunidad 641-21-78 Viene La primera llamada que entre Vamos arriba 641-21-78 Vamos a hacerlo por llamada Estamos listos 641-21-78 Qué rayo Oportunidad para todo En Puerto Rico Cuatro explotado Primera llamada Hello Buenas noches Primera llamada Vamos a ver 641-21-78 Hello Cando la libra Ahí está Mire yo tengo Del 1 al 8 Lo importante es que usted sepa Que solamente uno de los recipientes Pesa una libre exacta ¿Pero vos? Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Buenas noches Sammy de Florida ¿Sammy de Florida? Sí Pero Florida Pueblo No, Florida Pues no Usted sigue llamando Esta cosa Y nunca la voy a conseguir Aquí está Ok Oye, saludos también A la gente de Carolina del Norte Aida Álvarez Que nos ve todos los días Que fue operada de corazón De Carolina del Norte Nos ven allá Feliz Saludos Aida Gracias por vernos Mi amor Te enviamos lo mejor del mundo Para que te recuperes Bendiciones Pero tengo a mi amigo De Florida Pueblo De Puerto Rico Sí ¿Cuántas veces llamaste Para que entrara tu llamada? Ah, muchachos Tú no tienes idea Hasta me mandaron Una cita para ir a participar Y no puedo Lo que tengo mi mene Con cáncer Y no puedo ir No pude ir Pero entró hoy Entró hoy Que vas a poder participar Mi amigo Y qué bueno Que entró tu llamada Mi pana Yo tengo ocho recipientes Mira, yo te lo voy a enseñar Mira el uno Mira el dos Mira bien Mira el tres Mira el cuatro Mira el cinco Mira el seis Mira el siete Mira el ocho Mi amigo de Florida Yo creo que nunca había entrado Una llamada del pueblo de Florida Qué bueno Soy Mi amigo Dime tres números Del uno al ocho El ocho El ocho Ajá Dime otro número El ocho El cuatro Ajá El cuatro Dime otro El seis El seis Ajá Cuatro, seis y ocho Mi amigo de Florida Tengo un problema contigo Ninguna de las tres De papá Ni el cuatro Ni el seis Ni el ocho Yo voy a sacar esta Llévatelo para allá El cuatro El seis y ocho Pero ahora esto se pone interesante Porque Me quedan ¿Qué me queda Stephanie? Por ahí Uno Dos Tres Cinco Y siete Ay, ay, ay Una sola oportunidad Mi amigo Ahora sí que sí El uno El dos El tres El cinco Y el siete Vamos, Sammy El Ay, ay, ay El El uno El dos El uno El dos El cinco Y el siete Mi amigo de Florida Doscientos dólares en juego El uno El uno El uno ¿Será? Mi pana de Florida Sammy No juegue lotería mañana en estos días ¿Qué número es, papá? ¿Viene Sammy? ¿Qué número es, Sammy? El siete El siete El siete El siete Vamos con el siete El siete Si pesa una libra Mi amigo de Florida Se lleva los doscientos dólares A la una Ay, ay, ay A las dos ¡Ay! Y a las tres ¡Sí! Míralo ahí Era siete Era el siete Sammy Te llevaste los doscientos dólares, papá ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sammy! ¡Sí! Y ya estamos Florida ¡Qué bueno! Ya yo estoy listo para seguir ganando Y nos vamos por la motora Royal Enfield J.D. Herrera Una motora espectacular Royal Enfield 787-301-0320 Oye, me seguimos por la motora Royal Enfield Si tienes entre 21 y 31 años Y siempre has soñado con tener tu motora Solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020 Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas Ya tengo aquí el nuevo Ahí tengo el nuevo participante Tengo por ahí a Cristian Cristian, saludos, ¿cómo estás? Todo bien, Alex ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo eres? Soy natural de Corozal, pero vivo en Dorado ¿Vives en Dorado? Sí ¿Cuántos años tienes? 31 31 ¿Y ahora mismo trabajas, estudias? Sí, estoy trabajando ¿Trabajando? Sí Muy bien, qué chévere Cristian, ¿estudiaste? Lo que pude Lo que pudiste Tienes que darle un 100% porque estos vinieron duros Así que hoy, mañana te veo, te voy a ver todos estos días Te voy a hacer 50 preguntas De esas 50 preguntas, contestes correcto o incorrecto Yo te voy a seguir haciendo preguntas Ahora, cuando termina las 50 contigo Termine contigo y buscamos los mejores cuatro Récords De todos los que han participado Y esos pasan a la semifinal por la motora Perfecto O sea que hay que meter mano Cristian Bienvenido a Puerto Rico Gana Vamos al mambo Primera pregunta para Cristian ¿De qué color es el trébol en las clásicas cartas de póker? A negro B rojo La A La A Y eso es Correcto, negro Muy bien Pesó bien Próxima pregunta Cristian ¿Cuál era el alimento preferido de Winnie the Pooh? A Galletas B Miel La B B Miel Y eso es Correcto, miel Próxima pregunta para Cristian Bienvenido a Dios ¿Qué es el alimento preferido de Winnie the Pooh? Cómo se llama el empresario multimillonario que inventó el traje A Tony Stark B Peter Parker La A Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué grupo terrorista se adjudicó el atentado a las Torres Gemelas ocurrido en el año 2001? A. Al Qaeda. B. Abdullah Sam. La B. Y eso es incorrecto. Fue esa gente Al Qaeda. Vamos a cambiar la pregunta, que no me gusta. En serio. ¿De qué color es el logo de Facebook? A. Azul. B. Verde. La A. Azul. Y eso es correcto. Muy bien, azul. Próxima pregunta, Cristian. ¿Cómo se le conoce al ave no voladora del tamaño de una gallina? A. Gallareta. B. Kiwis. La A. Y eso es incorrecto. Kiwis. Próxima pregunta. Cristian, jueguen en su casa con nosotros. Vamos a ver. A. ¿En qué empresa pertenece YouTube? ¿A qué empresa pertenece YouTube? A. Google Inc. B. Facebook Inc. La A. Y eso es la A. Y eso es correcto. Cristian. Para no haber estudiado tanto la hiciste completa correcta. Gracias, gracias. Así que sigue. Sigue ahí trabajando y estudiando. Yo te veo mañana. Perfecto. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Que vengo, mira. Ya, ya, ya. Que no, que no, que no, que no. Oye. Que a mí nadie me lo quita. Lo que yo me yo. Lo que yo me lo que yo.